Hoy va a soplar 55 velas Antonio Alcántara, o lo que es lo mismo, Immanuel Arias. Leones de nacimiento y afincado en Hermoa desde muy joven, este consagrado actor comenzó su carrera de maestría industrial en electrónica en la Escuela Ibarresa de Formación Profesional de Armería. Estudios que abandonó para dedicarse definitivamente a su gran vocación, la interpretación, integrando varias compañías de teatro independiente en el País Vasco. Pronto se instala en Madrid e inicia una intensa actividad teatral entrando en el Centro Dramático Nacional, lo que le ayuda a debutar en el cine con la película La Corea. Tras varios años vinculado a roles de galán, su consagración definitiva llega en 1987 con El Lute, cuya primera entrega le valió la concha de plata al mejor actor en el Festival de Cine de San Sebastián. Dos años después regresa a la televisión con Brigada Central. Con intruso en el 93, última colaboración con Vicente Aranda y Victoria Abril, logra su cuarta candidatura al Goya, perdiendo esta vez frente a Juan Echanove. El reencuentro con Pedro Almodóvar se produce en La flor de mi secreto, en 1995. En el 97 protagoniza junto a Edma Suárez la serie Querido Maestro, a la que después se sumará Ana Duato, actriz muy ligada a su trayectoria televisiva, con la que comenzará un proyecto que le ha reportado muchas alegrías. En reconocimiento a su extensa carrera cinematográfica, recibió en el 2003 el Premio Málaga, otorgado en el marco del Festival de Cine Español de Málaga. En lo personal, Immanuel Arias contrajo matrimonio muy joven con la actriz Socorro Anadón, separándose al poco tiempo. Posteriormente se unió a la también actriz Pastora Vega, de quien se separó hace unos años. Además es dueño de una empresa que se dedica a la ecología y al medio ambiente. Siempre ha destacado en sus labores profesionales, pero paralelamente a su carrera, encarna acciones de carácter humano y gestos por la paz en el País Vasco. En la actualidad se prepara para rodar una teleserie basada en la vida del cooperante Vicente Ferrer.